En algún momento, aquellas que en el transcurso de este discurso de General Perón se vuelven a enumerar una y otra vez que la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Nosotros como peronistas estamos obligados a la militancia, estamos obligados a entregarnos por el prójimo para lograr lo que hoy, valientemente, nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que fue un programa, ni más ni menos, que para seguir acentuando y seguir profundizando el modelo que inició el compañero Néstor Kirchner, que no es ni más ni menos que 500.000 viviendas para los argentinos, que no es ni más ni menos que, como lo dijo ella recientemente, estamos obligados a generar políticas públicas para lograr la igualdad, para lograr la igualdad en el acceso, para lograr la igualdad en el desarrollo y para lograr la igualdad en la ciudadanía plena que todos nos merecemos. Hoy nos reúne Perón, ni más ni menos. Hoy nos reúne el monumento, este monumento que fue hecho en el año 1987 y fue inaugurado el primero de julio de 1987. En ese momento yo voy a recordar a tres compañeros que tuvieron mucho que ver con este monumento, tuvieron mucho que ver con esta plazoleta, que uno es el compañero Héctor Arias, ni más ni menos, para el que le pido un fuerte aplauso. El otro compañero, un compañero que ya no está, que ha sido un referente histórico del peronismo de San Isidro, de Martínez, que fue poco galaliana. Y el tercer compañero y propulsor de este proyecto fue ni más ni menos que el Pato Dalmarini. Nosotros no tenemos que olvidar nuestra historia, nosotros no somos parte de esa historia. Hubo muchos compañeros que entregaron su vida por esta causa política. Y nosotros tenemos que rendirle tributo. Cada uno fue importante en la historia del peronismo de San Isidro y cada uno va a seguir siendo importante en la historia del peronismo de San Isidro que se construye día a día. Indistintamente las discusiones partidarias o las discusiones políticas o el enfrentamiento electoral que circunstancialmente nos pongan verdades distintas. Lo que sí es importante es que todos luchamos por la misma causa. Para que el peronismo gobierne San Isidro, para que el peronismo sea gobierno de San Isidro. Porque de esta forma vamos a poder resolver esas problemáticas estructurales que tiene San Isidro, esas desigualdades que tiene San Isidro. Y siguiendo lo que Cristina dijo hoy, el peronismo está para resolver esas desigualdades. El peronismo está para entregar posibilidades, para dar movilidad social. Como siempre pregonó nuestra compañera Evita, como siempre lucharon nuestros compañeros, los 30.000 detenidos desaparecidos, como siempre se entregaron a las causas políticas, los compañeros que fueron fusilados. Y que hace muy poco, el 9 de junio, se recordó una vez más que fueron fusilados en José León Suárez. Todos esos mártires, todos esos compañeros tienen que ser recordados cuando nos juntamos a conmemorar a nuestro gran líder, al general Perón. Nosotros no somos los dueños del peronismo. Nosotros no somos los dueños de este monumento. Nadie es dueño de este monumento. No le pertenece a ningún particular, no le pertenece a ninguna agrupación política. Le pertenece a todos y cada uno de ustedes. Le pertenece a los históricos, a los nuevos, a la cámpora. Le pertenece al peronismo histórico. Le pertenece a los compañeros que ya no están. Le pertenece a la JAP. Le pertenece a los concejales, a los funcionarios, a los vecinos de a pie que se identifican con nuestras causas. Nosotros vamos a seguir avanzando con nuestras contradicciones, pero siempre anteponiendo a la patria ante todo. Nosotros vamos a seguir haciendo peronismo. Hoy, una vez más, demostramos que Perón nos une, que Perón siempre nos une. Y que Perón se merecía esta fiesta. Se merecía que todos, independientemente de nuestras diferencias, independientemente de lo que hagamos mañana, le volvamos a rendir tributo aquí, en San Isidro. Y le digamos, general, cumplimos. Muchas gracias.